buenas buenas mi gente bonita que me va a acompañar en este hermoso vídeo pues déjenme decirles que por acá otra vez samuel samuel in de regreso pues este este mi segundo vídeo y pues quiero decirles que si sigo más emocionado cada vez que veo las más noticias sobre mi país de salvador y pues aquí es un gusto poderles saludar a usted a usted que me está viendo que me va a ver no sé qué día no sé qué horas en la noche o en la mañana pero lo importante es que vea el vídeo y me deje un bonito like y bueno pues este como salvadoreño que soy pues me siento muy agradecido por por las cosas bonitas que dios nos regala cada día y sobre todo eso la sobre todo la vida la vida y la salud que es lo que más importante que dios nos puede dar para seguir adelante y pues continuando haciendo pues el bien recuerde que si hacemos el bien nos va bien si hacemos el mal nos vamos a la cárcel que no es la idea ir a la cárcel créame que no pero pues este ya que usted está aquí que me va a ver y espero que no se vaya porque le voy a contar un chiste que se cuenta solo sí claro le estoy hablando de un chiste porque es un chiste lo que el chino flores déjenme decirle que todo un chiste la verdad no se disfraza pero como hace show el pobre señor bueno pues porque pues lo digo pues porque tanta ridiculez que habla tanta cosa que habla que lejos de causarme un enojo me causa risa porque por los años que tiene él debería de darme a mí una cátedra una enseñanza de cómo ser el ejemplo para la sociedad pero lejos de eso me está dejando mucho que decir y no quisiera que mi hijo creciera viendo este señor la verdad porque pues los años no le han ayudado a ser una persona coherente una persona sabia sino una persona atrasada de noticias y atrasado en el mundo que todavía quiere que que vivamos en épocas históricas de masonería y pues estoy preocupado porque me va a quitar la ciudadanía si yo voto por bukele déjenme decirle que eso sí me preocupa y ahí el chiste es sólo eso sólo lo hace una persona que prácticamente está mala de la mente primero porque pues en un país cuando se elige democráticamente a un presidente democráticamente es porque lo elige la gente no porque él decidió hacerlo por su propia voluntad o su propia gana no ese en este caso Nayib Bukele se va a someter a un proceso igual que los demás donde seremos nosotros el pueblo saboreño que le vamos a dar el voto a él o no no es que le está diciendo yo me pongo ya y no va a haber otro más que yo como el el loco de venezuela no Nayib Bukele se fue a inscribir al tribunal supremo electoral para participar en las elecciones del próximo año y pasar todos los filtros y procesos que hay que pasar entonces no sé a qué realmente le llaman dictadura porque la dictadura que yo conozco es la de venezuela y de cuba que son países que reprimen a la gente y y tengo muchos amigos que han viajado a cuba de aquí eeuu y me han contado la forma de vida que es en cuba que le dan unos cupones para ir a traer su comida y que carísima oye y esa es una dictadura pero nosotros en el salvador no yo veo mi mamá veo toda la gente por allá divirtiéndose hasta me da envidia créeme que me da una envidia de la buena porque van y disfrutan gozan regresan cosa que acá en eeuu para muchos de nosotros no pasa le voy a decir por qué y espero que no se vaya a enojar por esto pero cuando nosotros llegamos a este país llegamos a trabajar y luego después de nuestros trabajos llegamos cansados a la casa no tenemos los familiares que vamos a ir a visitar y muchas veces los que no tenemos carro los que no tienen carro gracias a dios dios me ha permitido tener uno bendito sea dios y una licencia para conducir bendito sea dios gracias a dios padre que tengo el privilegio que muchos no lo tienen por cuestiones de política ya saben cómo es aquí este país y pues gracias a dios pues a mí me ha ido me ha ido bien y y pues quisiera que a todo mundo le fuera igual pero recuerden de que cada cabeza es un mundo y de lo que usted haga de lo que usted piense y haga de eso van a venir frutos y si usted no hace las cosas bien pues obviamente pues no le va a ir tan bien porque pues aquí hay leyes que se respetan y si uno maneja sin licencia pues lo llevan a la cárcel si no lo deportan pues paga mucho dinero para salir entonces por eso se priva uno de muchas cosas aquí y y hay muchos porque si le gusta vivir la vida alegre y andar de ya para acá gastar dinero pues se respeta es su dinero es su tiempo y pues allí cada quien hace su vida lo que le da la gana pero cuando yo miro la gente en el salvador ahorita como está en en san salvador visitando la nueva biblioteca la vinaes felicidades a toda la gente que se involucró para este proyecto y los que donaron para que se construyera cosa que yo estaba viendo que estaba diciendo el chino flores y el otro atrasado de arena que va que quiere ser presidente que dice que es un dinero malgastado que es un dinero que se pudo haber invertido en que en su bolsillo en su cuenta bancaria para robársela y llevársela a nicaragua o a otro país claro porque la oposición obviamente que es el fml ni arena ellos viven de rodillas para que en el salvador haya un terremoto y un bueno antes ahora ya no porque ya tenemos un nuevo presidente pero en el tiempo de antes ellos no se ponían a rezar para que la gente estuviera bien sino que para que viniera un terremoto un huracán y causara destrucciones y los países empezaran a donar dinero entonces como en aquel entonces había muchas ongs lo que hacían ellos era depiar dinero a las ongs que supuestamente iban a trabajar por el bien del pueblo pero esas ongs servían como como fachadas para depiar dinero a diferentes partes cuentas bancarias de presidentes asesores políticos y todo eso y los famosos maletines negros y compro de votos y pago a estos y pago a las pandillas para que ahora maten 10 20 30 así funcionaba ante nuestro país entonces nunca vimos una mega obra en nuestro país ahí tenemos al señor nuegadito que que la verdad a mí me dio vergüenza cuando fue a inaugurar un chorrito y la gente mire aplaudiéndole porque había inaugurado un chorrito el presidente inauguró una presa oiga bien una presa iban y daban cartón iban y daban plásticos y daban una una laminitas un delantal así se ganaban ellos a la gente no el presidente nos ha dado seguridad poniendo a todos los malos en la cárcel y merecen estar allí lo siento si alguno de ustedes que va a ver no le gusta pero ahí es donde deben de estar por haber aterrorizado al pueblo salvadoreño por décadas porque fueron como 30 años de sufrimiento y un poquito más de robos que se estuvieron haciendo entre presidentes que llegaba uno robaba tanto y a otro roba tanto y ahora que yo digo pero si se han robado millones y millones de dinero y con razón no veíamos el crecimiento ahora dice dice la oposición no vemos carreteras no vemos nada le voy a recordar la memoria por si hay alguno aquí que te ha estado dando se hizo el primer puente que yo recuerdo cuando entró el presidente el este de donde era esta señora la chichilco luego empezó a hacer carreteras por ejemplo en el lado de opico se hizo un un paso a desnivel enormísimo y muy bueno en el depillo de opico una mega obra luego fue a hacer creo unos puentes un puente va a inaugurar otro puente carreteras la presa la biblioteca la seguridad y tenemos el parque este del surf city el sunset park creo que si se llama y el hospital de para los perros y este y otras obras que están por ahí caminando que no es de de un millón ni dos millones es de millones de millones de dinero el centro histórico de san salvador mire cómo lo tiene muy limpio muy ordenado allí está todo el dinero que ahora no está en los bolsillos de los expresidentes que se lo roban y se van por otro país yo que estoy aquí no estoy allá estoy enterado de muchas cosas que el presidente está haciendo por bien del pueblo salvadoreño y viene el que cuenta chistes que digo que se cuenta solo el chino diciendo que va a regalar cumas y capiruchos y las famosas sope pata que si la va a hacer él pues créame que le va a hacer daño a todo el mundo pero bien si usted la quiere probar vaya y dígale que le dé un plato y me imagino que no se lo va a vender se lo va a regalar me imagino no sé pero bien le dejo algo de tarea a usted que me está viendo mire ponga este dedito y deme un rico y suculento like porque estoy empezando y quiero crecer y si mi vídeo no es de su agrado pues de igual manera se le respeta se le respeta este youtube es muy amplio donde usted puede ir a ver a muchos youtubers que dan mucho contenido y pues cada quien ve lo que quiere y usted de aquellos que que le encanta conocer de historia que iba a ir conociendo parte de la historia de nuestro país al menos desde que yo nací un poquito antes porque me lo contaron ni crea que soy de la época de matusalén no soy de un poquito más después pero de por ahí vengo entonces pues no este hago vídeos cortos porque cuando uno lo sube youtube a mí me cuesta mucho subirlo porque obviamente estoy empezando y espero que sea alguien por ahí que me dé ideas me pongo un mensajito con un tutorial para ver cómo puedo hacer para que mi canal crezca no espero ser uno como los que andan por allí es que mira o miren disculpen como quieran que le digan hay mucho youtuber que tiene su canal y lo respeto todo eso pero me he fijado que la mayoría que hace vídeos hablando de política se enoja se altera y si le hacen hey y cuando ya son bien famosíos dice si quieren mírenme y si no o sea no se acordaron con dónde empezaron se acordaron que tuvieron que estar rogando para dar un like como estoy ahora yo de piriche pidiendo un like y luego dice me vale pero bien cada quien pero creo que no debemos de perder la humildad y creo que el día que yo la vaya perdiendo dígamelo pero rápido así al chile no no me centro en el dedo pero usted dígamelo y pues ya me eduqué un poco ya escucha mucho lo que tengo que hacer de aguantar el hey que quizá me va a llegar el doble de lo de bueno pero mi modo por ahí vamos empezando y espero que tenga un hermoso y bendecido día en donde quiera que usted esté y a la hora que vaya a ver el vídeo noche o día pero disfrute el momento y recuerde que dios lo ama y si hace las cosas bien le irá bien si hace las cosas malo van a llevar a la cárcel y pues no es nada bueno ni saludable estar ahí que dios lo bendiga y nos vemos en el próximo vídeo no se le olvide dejar un rico like